Hola que tal, mi nombre es André Vega, soy docente en Centro Barista Lab y el día de hoy vamos a ver manejo de la barra. En nuestra estación vamos a poder contar con nuestra máquina de expreso, nuestro molino, nuestra balanza, nuestro nivelador, tamper, tamper mat, notbox que es para los residuos y nuestro tamper para exceso de café. Vamos a encontrar en nuestra estación lo que son dos trapos, de dos a tres trapos, uno que es para nuestro portafiltro y otro para nuestra bandeja. En la parte de la máquina contaremos con portafiltro, steamer, ducha de agua caliente y nuestros grupos de derogación. Para empezar a hacer la extracción retiramos el portafiltro y vamos a purgar nuestra máquina, secamos nuestro portafiltro porque va a estar húmedo debido al calor que hay en los grupos y lo ponemos en nuestra balanza. En la balanza prendemos y nos aseguramos que nos marque cero y empezamos a moler. Una vez molido nuestro café volvemos a pesar y si nos hemos pasado de nuestra calibración lo retiramos con una cucharita. Una vez llegado a nuestro pez ideal cogemos el nivelador para distribuir el café durante todo el portafiltro. Luego tomamos nuestro tamper y al momento de hacer el tamping lo hacemos completamente parejo y nivelado. Luego limpiamos nuestro portafiltro antes de insertarlo en los grupos. Bajamos nuestras tacitas y hacemos inserción y extracción inmediata en nuestro café. Retiramos nuestro portafiltro para poder desechar nuestra pastilla. Recordamos purgar siempre antes y después de la extracción. Se limpiamos nuestro portafiltro para volverlo a insertar en los grupos y que se mantenga caliente. Para iniciar a vaporizar siempre limpiamos nuestro steamer y lo purgamos antes de usar. Insertamos nuestra jarra y empezamos a texturizar nuestra leche. Si queremos que la leche se caliente hundimos un poco más el steamer y para inyectar aire lo dejamos a corte un poco. Recordamos limpiar nuestro steamer después de utilizarlo también y empezamos a hacer nuestra bebida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar por aquí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!